Bueno, primero y antes que nada, bienvenido a Rosario. Gracias. Se van a estar presentando este fin de semana en la ciudad, en un nuevo lugar, abrió la semana pasada, y caen en el reggae, es pleno a Rosario. Sí, en un lugar que ya hemos tocado anteriormente, con nuevo nombre ahora, pero es un lugar muy bonito. Y sí, vinimos a tocar en Raila Vibration, la banda legendaria, ahora oficiando un poco de calentadores de pista y no de protagonistas de este show, sino que los protagonistas son ellos, sino nosotros, pero contento de volver a Rosario y con este espectáculo, una banda como Israel después de 4 o 5 años, está bueno. ¿Qué sienten ustedes de tocar con Israel? Y mucho placer, hace poco, ayer tocamos en Borderics en Buenos Aires, el día anterior tuvimos el gusto de que ensayaran en nuestra sala, y nada, es un aprendizaje tocar con ellos, es increíble que tengan la edad que tienen, que tengan las ganas de seguir tocando como tocan, de seguir girando, seguir sacando discos y mostrando lo que hacen, así que es un placer, por sobre todas las cosas, y un aprendizaje. El reggae está tomando una evolución muy grande en el país hace un par de años, y por lo menos es lo que se está notando a nivel comercial, a nivel radio, se está empezando a escuchar un poco más. ¿Ustedes lo sienten así, lo ven así? Sí, si bien, no sé, me parece que en este momento a lo mejor está más pasando por una meseta, pero natural, porque todo crecimiento de alguna manera tiene que llegar a un pico y asentarse, tomar forma, porque de alguna manera el reggae es un estilo nuevo en Argentina. Oficiamos un poco de punta de lanza con otras cantidades de bandas que arrancaron igual que nosotros, pero sí, está en un buen momento, a lo mejor era más estancado, como decía anteriormente, pero ahí está en plena ebullición, hay muchas bandas nuevas, es un movimiento que está creciendo, lo notamos bien, contentos de ser parte de este movimiento. Me decías que formaron parte de una punta de lanza, sí, para mí son uno de los precursores del movimiento reggae en el país, ¿les da un orgullo especial, un extra a ustedes? Sí, no sé si orgullo, lo vimos de una manera natural, creo que llevamos 17 años, este año cumplimos 17 en septiembre, todo lo que nos fue pasando lo noto como muy paulatino, no es que un día para otro notamos que pasaba esto. Pasando el teléfono. Lo voy a apagar. Total, esto se edita. Hay división, gracias a Dios. Y notamos como ese crecimiento como muy paulatino, sí nos creemos parte de este movimiento y precursores, no sé si precursores, pero sí ahí que estuvimos desde siempre, pero bien, qué sé yo, no sé si con orgullo, es un lugar que no le damos mucha importancia. Viernes, Rosario, Club Brown, ¿con qué se va a encontrar la gente que vaya? Principalmente a ver a NOMPA, porque hay mucha gente que va a ir a ver a NOMPA, solamente, pura y exclusivamente a NOMPA. Tienen un público acá. Eso es algo raro que pasa también, porque nos ha pasado con otras bandas, bandas que nosotros admiramos, como admiramos Israel Ibration, y de alguna manera notamos que se acercan a conocer Israel Ibration, nos pasó también con KULTUR, por intermedio, en este caso nuestro, o a veces nos pasa que toca una banda extranjera, que para nosotros es muy importante, y mucha de la gente se acerca por la banda local que toca, y termina conociendo a esa banda gracias a la banda local, o porque en algún momento esa banda local hizo un cover de esta banda. La gente se va a encontrar con un show nuestro, como lo decía anteriormente, oficiando de calentadores de pista, porque así lo sentimos. Podemos estar presentando algunas canciones nuevas, que es un disco que estamos armando, que todavía no tiene fecha de salida, estamos en una etapa inicial, se puede llamar de alguna manera, pero lo interesante de mañana es ver a esos genios tocando con esa edad, y con esa gana de tocar, y con ese sonido y esa polenta que tiene.